Con el corazón a flor de piel, nunca pudo la ficción con lo real Mi gente sabe que soy fiel y que matara según quien no estaría del todo mal Estaba alerta, no perdáis comba, os damos cuerda, esta es la forma, si se conserva No, nunca supe obedecer las normas, siempre tuve ganas de romperlas ¿Qué me van a decir? Si a mi no me conocen, esos hijos de puta que no saben lo que hacen Nos van a perseguir, hasta que nos destrocen, les van a hacer sufrir, así desde que nacen Entérate, nos quieren quietos, nos dan las sobras, están creando guetos, nidos de cobras Hombres en la calle, tienen mala prensa, dicen pobrecillos pero no los quieren cerca Hipocresía, esa es la educación que te dan Te enseñan que el sistema siempre tiene razón, a no hacer caso a tu corazón ¿De qué van? Reacción, algunos no seguimos su plan Todo Cristo nos señala con el dedo, nos tienen bien cogidos pero no tenemos miedo Si quieres irte tú vete que yo me quedo, solo como siempre, como sea, como puedo El alma al diablo Al diablo Al diablo Give the devil back his loop for you El alma al diablo Al diablo El alma al diablo Al diablo Give the devil back his loop for you El alma al diablo, al diablo, el alma al diablo No todo el mundo es inocente hasta que demuestre lo contrario Nos roban, nos drogan, abogan, leyes que ahogan, va Si nada mejoran el eslogan es que os jodan Somos la mala hierba que nunca muere Salimos para recordarte que no se te quiere, no Que sería sin estas hormigas Y aquí todos los que sobran manipulan a escondidas Promesas y mentiras en el tira y afloja Que en tu coco se aloja un poco del dolor España se moja cuando juega la roja Solo una delgada línea cuando sangra el color Pero no, no pueden competir a este motor Hacemos que tengan que dormir con un ojo abierto Atentos, no somos ni dos ni doscientos Aquí más que los aciertos se valora no dar error Guerra y amor, no salpican los problemas Aunque no tengas nada que ver con ese tema Uno se quema, cansado de cadenas que nos frenan Cargamos de cadenas los poemas Usan palabras, pero ella en sí como tal no la tienen Y nos taladran con publicidad de lo que les conviene vender Convencer para no perder el poder es perecer Por venderos a Lucifer El alma al diablo Give the devil back his loot for Jews El alma al diablo El alma al diablo Give the devil back his loot for Jews El alma al diablo 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 Al diablo